Hola después de una semana sin subir vídeo, es que mucha tarea me han dejado en la escuela XD y porque no sabía que subir Xxax 3. Miremos lo que publicó Garena. Dice porque ustedes lo pidieron. Regresa la incubadora luna sangrienta. Si te perdiste los increíbles aspectos... Y hoy salió el calendario semanal. Y el día miércoles regresará la incubadora de luna sangrienta y también una recarga que tenga una piedra evolutiva y un pergamino de la incubadora. Y el día jueves estará descuento de carnaval en la tienda. También cajas de regalos de amor que tenga estas skins yo quiero una XD. Y también EventoWeb elige tu paquete que tenga una tarjeta del pase elite y este din hueso. Y el día viernes estará una recarga de tarjeta de sala y estará creo que en la tienda una skin de rombo y un emote. Y el día sábado estará en la tienda esta skin de M4A1 y esta skin de SKS. Y el día domingo estará esta skin de este carro en la tienda. Y en día lunes habrá descuento de paquetes de medallas del pase elite trap y también estará EventoWeb Regresa Desafío del Chef y creo que estará un cubo mágico XD SKS. Y el día martes estará una incubadora de diablillos y adiós perros perras oh no me voy a la Verónica. Y estos últimos 10 segundos solo voy a poner esta imagen sin hablar fue madre soy un genio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.